A ver que tal A ver que sale esta Muy lungo Oye, la pastilla es muy grande Perdón, perdón por las dos ¿Qué pasó? ¿2 contra 2? Es muy grande la pastilla Está ahí como espectador Ah, bien No Ah Toma por culo Casi la meta Métanla Métanla No, para allá no Ahí va, ahí va No, no 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 No pusiste lo de fuego amigo Eh, lo había puesto pero no Vos lo viste uno ahí, ¿no? Hola No 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 ¿A cuantos tengo que explotar pa' lograr exterminio? A10 Creo que si lo consigo ¿Por qué soy el que tiene más ping de todos? Porque es negro Es porque soy negro, ¿verdad? No tengo voz de negro acá, no idealista La imagen de la piel Sí, con ese sí gotas no no llegué mira lo que has conseguido logro desbloqueado hay otro logro pero a mí también me han dado se va por marcar a un gol aquí joder a ver dejadme meter el gol por eso es un logro pero tú no se ha puesto mandeja pero si es un poste de bota lo manda vuelta pero con amor de todo esto con una a un cariño si joder menuda basura de disco para recordar las monedas esas de un euro gigantes que vienen con los reyes es verdad es un chocolate si es un chocolate no se porque me lo acabas de recordar porque tenes la cabeza echada en mi euro es un globo de exterminio hijo de puta míralo jajaja ya llevo como tres o cuatro o cuatro yo porque he saltado yo te he saltado una vez y justo otra vez te he saltado hasta que tenes mis ojos que mierda bola coño como que te he chocado y no explotaste jala me canso jajaja 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 jajo jajaja jajaja Y eso que había saltado, ¿eh? Míralo. Ya lo hice. Míralo. Este es el mini. ¿Te lo logro? ¿Te dio el logro? No. Ya lo había logrado una vez. Pero si ahí logran pasarlo. Creo que sí. No me acuerdo. Sí. Mierda, puta. Puta, no sé por dónde cogerlo. Ven aquí, cabrón. Ven aquí. Que te lo voy a explicar. Mierda. Joder, no explotan. Ahora. Me he tratado mal por culo. Me han explotado mil veces. Encima voy a perder la partida. Bueno, querrías ganarla, ¿no? Hombre, con el disquito este, pues... ¿Qué ha pasado? Siete demoliciones. Siete demoliciones.